¿Qué habrá pasado amor? Me lo he preguntado a diario Si hasta ayer iluminaba el sol Y hoy no siento su calor Pensamientos que me visitan cada noche Y me asaltan los reproches De por qué te dejé ir Y hoy te extraño Cuando miro el calendario Como han pasado los años Desbordados de placer Y hoy te extraño En el tiempo me he quedado ¿Cómo fue que no supimos Ni un día más permanecer? Y te quiero amor Pero sé que ya no es tiempo Pues me diste lo mejor de ti Te lo quiero agradecer Y me duele amor No, no poder con mi amargura Yo te quiero con locura Pero tengo que ceder Y hoy te extraño Cuando miro el calendario Como han pasado Como han pasado los años ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!